Es muy importante tener un extintor en casa, ya que de ello depende que si tenemos algún conato de incendio podamos atacarlo de la manera más rápida y adecuada posible. También un extintor te va a ayudar a abrirte paso para salir si ya las flamas están ya muy grandes. El extintor más común es el de polvo químico seco, es el más utilizado en casas y negocios pequeños. En caso de un incendio, el primer paso es verificar que el manómetro del extintor esté en color verde, descolgarlo con cuidado y quitarle el seguro para luego dirigirnos hacia el fuego sin correr. Posteriormente debemos checar en qué dirección va el viento, verificando que el polvo salga hacia una ventilación para no generar una nube dentro del domicilio. Recuerda siempre guardar la calma y reportar lo más pronto posible al 911. Contigo al 100 Gobierno del Estado